El que no hace palmas, un gobernador de las palmitas Las palmas arriba en todos los borrachos y los jugueros Y ahora sí Muy buenas noches, y todos los cumplidos con las palmas arriba En el palo, en el palo Y las palmas, y las palmas, ¿eh? ¿Dónde están los cumplidos? Vamos a invitar a todos a bailar a la pista, che ¡Feliz cumpleaños, Débora! De parte de todos los chicos de Nere Malo Esto comienza así, vamos a bailar y dice ¡Bailamos, bailamos! Ahora sí, el que no hace palmas esta noche Se recibe de corrudo Vamos a bailar, dale ¡Bailamos! ¡La palma, la palma, la palma! ¡La palma! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡Americans, locos, locos, locos! La barra de los carabón, con, que no toman fiesta, la lagón, con el chistar Si no me vamos a arreglar, no bailes, no bailes, no bailes Ay, suena, que suena, que suena, que da mi paso, suena, que suena, que suena Suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena No van a dar mucha, a mí en las tiendas Ay, ay ¡Saca el trote! La dada, da-da-da-na-la, po-po-po ¡Sala los brazos, ya me ven tocas! ¡Sala mi mago, saca la rocha! ¡Cabarás un miedo con las palmas arriba! ¡Va! ¡Cocé, púñe, chile y cojo! ¡Sala el azul! ¡Délico, libra! ¡Y en todo punto! ¡Saltado! ¡Salta, saca, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Dene, halo! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo quiero escuchar bien fuertes los aplausos para esta baza. Muchísimas gracias. Y en ahí muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente por la buena onda, por el cariño. Gracias por brindarnos esto a toda la gente que se hizo presente, de verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso a Débora. Gracias a ella que vamos a dar. Para nosotros es un placer estar en una fiesta como esta. Así, compartir una fiesta con Carlitos Tebe y su familia. Y bueno, esperen que les guste nuestro show, che. Se fue. ¿No importa? Nosotros seguimos de fiesta. Quiero escuchar el grito de las nenas malas, che. ¿No? 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 ¿No hay nadie? No hay nadie. No hay nadie. Pero nosotros... Pero igual. ¿Seguimos de joda? Obvio que seguimos de joda. Por eso, quiero ver todas las palmas arriba. Hacemos palmas, 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 palmas. ¡Dale! ¡Palmas, palmas! ¡Gracias! 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 Y dime quién más Para vos Y con las palmas, dale Palmas arriba Y el que no hace palmas, su goberna De las manos en el todo del mundo Por el que esto es En la música famosa por su gente Se mira en el espejo el que dura mi nena Se pone besa pa' romperla De contesta Se caen la cámara Y un par de fotos A su base, guiando el hito, vuelve el robo En su labio, en grasa Te toca entrar en la noche y me tira directo Me dice yo te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a tener la noche de nosotros Vámonos a para ir a donde tenemos solos Hoy me lo encuentro como lo hacemos ¿Qué? Como dice si las mamias salen de frío Yo pongo abuelo a la rincón Todos los sábados Por el que esto es la luz Por el que esto es mi labio, lo que quieras tú Y como dice si las mamias salen de frío Tú te va a bailar a la rincón La rincón, boca, boca, luz ¿Qué? Te compara que era mi compañera Prende la combo y pone la música famosa por su cuerpo Se caen el tacto que es una minera Se pone besa a romper la discoteca No hay derrotes Y saca la cámara y un par de fotos A su base, guiando el nene, huelri loco Estrenan los libros, retocan los Y me tira directo con Me dice yo te quiero, te quiero, quiero otro Nadie se va a tener la noche de los otros Vámonos aparte de donde estemos solos Y así nos vamos Esperá hasta la próxima Como dice si las mamias salen de frío Te pongo a bailar a la rincón de frío Tocar un poco a la luz Muchísimas gracias No hay más Como dice si las mamias salen de frío Cuando puedo bailar a la rincón de frío Tocar un poco a la luz De boca te quiera puño lo que quieras Fuerte los aplausos Te pedimos hoy a los chicos del Nene Malo C más Z Una más Y no jodemos más Y no jodemos más El éxito del Nene Malo Cuando usted quiera Z Le mandamos un saludo a Bachi Que está por ser papá Vamos Bachi todavía con su remera No nos viene La remera que nos ha traído La buena campera Vamos maestro cuando usted quiera A ver las manitas en alto Le vamos a pedir a toda la gente Los que vienen al cumple Porque estamos grabando este video Todo el mundo haciendo palmas ahora El que no hace palmas gobernado de una Palmas, 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 palmas Zepa 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 ¡Gracias!